Hola chicos y chicas, soy Irene Chévez y este día vamos a impartir clases de modelaje. Así que, ¿quieren saber qué es lo que pasó? Veamos. Algo para hacer un poquito lo diferente y trabajarlo. En el caso de que si utilizamos un vestido largo, pues no vamos a manejar el vestido, esa es la falda y la forma de caminar. Entonces, lo que vamos a poner en práctica, los cinco pasos que vimos ahí arriba en los teóricos, así es que, lo vamos a ver una por una y después lo vamos a ir haciendo de dos en dos. Primero lo vamos a hacer con las chicas y después lo vamos a hacer con los chicos. Así es que, primero es relajar los hombros, levantar la travesa, creer que quede. ¡Suscríbete al canal! 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 Deberija fuerte en la esquina Tomate y pase un silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!